Música 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 Estamos dentro Ya estamos dentro Eso es Debe ser el control Música Que bueno Vamos a la casa de campo Luego cuando bajemos Nos tomamos un bermudito Que bueno Para coger energía Y coger fuerza Ya empieza a moverse Poquito a poco Se ve que tiene que estar La misma cantidad Llega uno sale uno Bueno Si es más tranquilo Así pueden Siempre Siempre tiene que haber Unos Tres Cuatro En base En el momento que llega uno Sale uno Nos queda uno para salir Toma cariño Pero para la No Si a tu Como va la batería Claro A medio gas A medio gas la batería Le quedan dos rayitas Que no te veo Cariño Estás aquí Estamos que nos vamos Nos queda ya uno solo Mira que rápido va Estamos en número 40 Mira los años que cumplo este año que viene El número 40 El número 40 La rusca La que nos va a llevar ahí haciendo presión Porque vamos Dos pesos pesados Dos